dame tu fuerza pegazo hola chamacos y chamacas bienvenidos una vez más a un vídeo de este tu canal favorito de unboxing y reviews los juguetes de julian yo soy tu amigo julian un poquito ronco porque anduve gritando mucho en un concierto que acabo de ir pero no hay problema aquí estamos y porque tú lo pediste porque tú votaste por él y porque él ganó la encuesta esta vez nos va a tocar hacer un review y unboxing a esta hermosísima figura estamos hablando de la figura midcloth y ex de bandai hypnos hypnos midcloth y ex metal de la línea de saint sella me estaba atrabando así que comencemos let's go ok amigos y amigas y como pueden ver aquí ya está la caja de esta hermosísima figura es el otro gemelo dios gemelo del inframundo ya hicimos la revisión de tanatos si no has visto ese vídeo te lo dejo en la parte de abajo en la descripción para que vayas a ver ese vídeo y aquí podemos ver la caja con las ilustraciones en esta parte vemos a hipnos en una pose solemne aquí en su modo o su con su cara concentrado aquí el logo de ex metal alguien me dijo en los comentarios que a pesar de que algunas figuras ya vienen con cuerpo y ex metal ya no las deshacen advertising como esto ex y ex metal ya solamente son y ex y te llega la sorpresa de que son a cuerpos de metal así como los beso con tor que si no has visto ese vídeo te lo dejo también en la parte de abajo pero aquí podemos ver que es el cuerpo y ex metal los sellos de tamachi nations bandai el sello de calidad de tamachi nations aquí podemos ver a tanatos con su túnica y concentrado así concentrancia compañero aquí en esta parte podemos ver el modo objeto ahí con todo su esplendor parece que está mejor pero bueno aquí podemos ver todos los rostros aquí a hipnos haciendo su somnolencia eterna aquí podemos ver a hipnos haciendo otro poder se parece al kamehameha el modo objeto tanatos con su túnica y aquí podemos ver la caja de pandora ok así que vamos a pasar a abrir la cajita o bueno la cajota porque es como de 12 pulgadas de ancho vamos a pasar a abrir la caja y ahorita regresamos ok ok ya me traje aquí mi herramienta para abrir nuestra cajota y en este punto del canal del vídeo perdón me gustaría invitarlos a que se suscriban al canal compartan mis vídeos pongan la campanita de las notificaciones para que ya saben youtube les les avise cada vez que tenemos nuevos vídeos o shorts o lo que sea y también compartan estos vídeos y pongan es like la verdad eso me ayuda muchísimo muchísimo y este vamos a pasar a abrir los blisters para ver el contenido a la caja ya saben la ponemos siempre al lado izquierdo para allá y aquí está el instructivo aquí podemos ver mi club y ex a ahí se alcanza a ver tantito el cinco sin sea de hadis chapter elipsión y a ver qué más y ex metal y todo ok vamos a pasar a poner este aquí al lado porque ese nunca nunca lo abrimos aquí está su túnica como siempre en la bolsita que no me gusta que vienen en las bolsitas porque a mí no me gusta abrir esas bolsas pero bueno hay que lidiar con bandalla en ese tipo de cosas así que aquí podemos ver que vienen tres blisters en el primer blister viene la figura con si no me equivoco es con toda la armadura aquí podemos ver el casco el pelo para el casco el abdomen este pecho que es de metal estas cuatro partes que son de metal las piernas y los brazos tres manos aquí tres manos acá todas las partes de las piernas la faldota ahí están las dos hombreras y la parte que viene colgando de las sombreras aquí enfrente aquí y como podemos ver pues es cuerpo y ex metal son ahí está ese es el primer blister el segundo blister vamos a ver aquí está la base para el modo objeto el modo objeto otras dos plumas de pavo real aquí de cada lado a las manos para el modo objeto los piernas del modo objeto este no sé que sea pero creo que es la base para el para parar el modo objeto creo y aquí están las cuatro caras que vienen podemos ver el rostro gritando el rostro sonriendo el rostro concentrado y el rostro enojado aquí podemos ver la cajita de pandora esa la vamos a abrir ahorita cuando pasemos a abrir todo el contenido y en el tercer blister solamente vienen las alas a un poquito sencillas a me hubiera gustado que este de acá no hubieran estado hacia allá si no hubieran estado casi rectas caídas pero bueno ahorita vamos a ver si las podemos mover cuando tengamos cuando saquemos el blister las alas y eso es todo ok déjenme acomodar aquí el blister el otro blister y el otro blister ahí está ok vamos a empezar a sacar a este chamacón de sus blisters para ver bien todo el contenido y ahorita regresamos ok y aquí ya me traje el cuerpo para que podamos ver el cuerpo sin la armadura me gusta que en los cuerpos y ex metal les ponen sin torso sin playera perdón le hace ver más estético más más realista un poquito más aquí podemos ver las coyunturas que son de metal todo esto es de metal esto es de metal a la parte de aquí abajo pues ese es el plástico pero los pies son de metal y si podemos ver en la parte de aquí adentro igual que el thor todo el frame que va desde arriba hasta las piernas todo es de metal me gustaría que como les dije en los otros vídeos que como se llama bandai nos diera ya sea un paquete completo con varios cuerpos para poder cambiar cuerpos y ex metal a los y es regular a pero a él esperamos en el futuro a ver qué hace bandai así que quería solamente enseñarles el cuerpo sin armadura la articulación es estándar de cualquier micro dx a 360 en el bicep doble codo ahí la mano como pueden ver está hacia arriba hacia abajo tiene un a crunch aquí que puedes subir bajar y aquí en la parte de abajo para subir para mover la cintura perdón a las piernas tienen un pin que va de aquí hacia atrás y que lo permite hacer hacia arriba hacia abajo hacia enfrente está muy duro está bien duro pero ahí está y como como esta figura va a tener la falda cubierta casi 100% hacia abajo pues no necesitas mucho movimiento en las piernas pero ahí como pueden ver doble coyuntura en las piernas en las rodillas y ahí está nuestro buen amigo o enemigo hipnos ahí está hipnos hipnos otra cosa que me di cuenta de la figura que cuando vienen así del salida del blister no viene con puños descubiertos eso viene ya con los puños cubiertos con armadura eso es un buen un buen detalle me gusta mucho así que vamos a pasar a ponerle la armadura vamos a vestir a este chamaco para que no ande de exhibicionista y ahorita regresamos ok somos lencia eterna y pum aquí está nuestro buen hipnos ah perdón ya hipnos iba a decir tanatos aquí podemos ver a nuestro buen hipnos con parte de su armadura ah no le puse ahorita las las alas porque quería enseñárselo así sin el detalle perdón pues quería enseñarles el detalle y pum aquí está nuestro buen tanat hipnos perdón iba a decir tanatos aquí lo podemos ver ya no le puse las alas porque quería yo enseñárselos ah el detalle sin las alas para que vieran bien el detalle de la armadura como pueden ver demasiado relieves me gusta mucho la corona esta gema que tiene aquí se ve muy bien también todos los relieves que tiene aquí estos adornos que tiene las alas el color negro con dorado se ve muy muy espectacular y no es negro completo sino es como un color moradito y negro a la misma vez ah todo es de metal excepto las faldas las faldas largas de aquí son de plástico y estas partes de acá de plástico de ahí en fuera todo es de metal no está tan pesado pero está muy bien detallada esta figura ah como pueden ver todos los relieves que tiene en la parte de la falda lo que les decía de la articulación de las piernas con estas figuras que tienen las las faldas muy largas pues no tienes mucha movilidad en las piernas pero de todos modos en el anime no tuvieron poses tan dinámicas solamente estaban así parados estaban de flojos y ahí en la parte de atrás podemos ver el detalle es un poquito más simple pero también no le quita lo hermoso a esta figurota así que voy a poner en las alas para que veamos bien el detalle ya con toda la armadura y ahorita regresamos ok ok y ya me traje aquí las alas solamente para que les enseñe bien el detalle de las alas este como pueden ver aquí tiene una articulación hacia adelante y hacia atrás como alas de mariposa más o menos y en la parte de acá tiene un pin que hace para que vayan para arriba y para abajo todo hacia abajo y lo que les decía de las plumas del pavo real que están viendo hacia allá de aquel lado si se puede mover así hacia al lado para que se puedan ver un poquito más uniformes el único problema que quedan como onduladas como están onduladas hacia adentro estas quedan onduladas hacia fuera y se ve un poquito medio raro pero ya cuando lo pones así con toda la figura casi no se nota pero si me hubiera gustado que viniera ya sea con otras alas que fueran más rectas perdón con otras plumas que fueran más rectas o que tuvieran la posibilidad de no sé de cambiar de fondo sin que estuvieran así dobladas pero se ve bien se ven muy bien las alas vamos a pasar a ponérselas aquí en cámara para que veamos el proceso lo mueves aquí la cabeza destapas ahí esta parte aquí el pen que viene aquí como en todas las EX lo metes así y nada más escuchas el clic y ahí está ahí está nuestro buen amigo Hypnos Hypnos del sueño ahí está y ahora sí ya lo tenemos aquí con toda su armadura una figura hermosísima me gusta mucho este Itanatos pero de los dos creo que me gusta más este no sé ustedes déjenmelo abajo en los comentarios a ver qué les parece cuál es mejor figura para ustedes o si ya la tienen déjenmelo saber también aquí está ya con todas las alas la verdad se ve hermoso en la parte de atrás ya con las alas cambia mucho el detalle como pueden ver aquí esto es de metal todo lo demás es de plástico me hubiera gustado que por lo menos esta parte de aquí también fuera de metal para que no se rayara tanto pero ahí está la verdad una figura muy hermosa vamos a ponerla aquí para ponerla así ahí está y vamos a traer ya saben a nuestro buen amigo de toda la vida meteoros de pedazo Hypnos Hypnos espera ahí está vamos a ponerlo acá déjenme acomodarle los pies porque ya saben que este sella siempre se me cae no sé por qué pero ahí está espérate sella ahí estás ahí está como pueden ver la diferencia de tamaño pues si es un poquito muy notable sella le llega hasta los hombros y pues la verdad si se ve más imponente Hypnos me hubiera gustado que estuviera un poquito más alto pero eso se puede arreglar con la extensión que tienen en el torso lo más la estiras tantito y queda todavía un poquito más alto ahí está la comparación de tamaño como pueden ver la verdad es una figura un poco alta está muy alta a comparación de los de bronce y ahí está para que vean la diferencia de tamaño y este vamos a pasar a ponerle algunas otras caras a este chamacote una que otra posición pero no tan dinámica porque como les digo las piernas no nos dejan pero vamos a poner una que otra pose y ahorita regresamos ok que hacemos que hacemos que hacemos para la despedida a ver dame tu fuerza Pegaso y aquí lo tengo ya con su cara gritando haciendo una pose como de somnolencia eterna creo que la voz de este himno será la voz de Humberto Vélez que es en su parte la voz de Homero Simpson imagínense imagínense a Hypnos haciendo somnolencia eterna y que Pegaso le haga y que la esquive y que este diga oh no eres un baboso ok volviendo al review aquí lo podemos ver con su cara gritando este la verdad un detalle hermosísimo en los ojos especialmente las pestañas me gusta mucho como se las pintaron y esa separación de color en los ojos la midclaw regular los tenía pero aquí se ve más proveniente se ve muy muy bien con estas caras estos rostros y el detalle en la armadura es impecable tengo el midclaw regular pero solamente lo tengo en cajas y después voy a hacerles una comparación rápida a lo mejor en un short o algo así este vamos a pasar a espérame déjenme acomodar este porque no quiero que se me caiga ok ahí está voy a pasar a traer esta cosa de aquí que viene siendo nada más y nada menos que la caja de pandora un detalle muy bonito muy hermoso parece un mini ataúd se ve muy muy bien la verdad me hubiera encantado que fuera de metal no me acuerdo si la que venía con el midclaw regular era de metal o no pero la verdad está muy muy hermosa este el color morado brilloso se ve muy muy bonito en la parte de adentro es como color guinda está muy bien pintado está vacía aquí le podríamos no sé hubiera venido con dos almas chiquitas así como dos nomás así como dos gotitas ahí adentro para simular que eran las almas de los dos gemelos del inframundo pero está muy bonita la verdad cuando tienes esta y la pandora midclaw regular así agarrándola se ve muy muy bien vamos a ponerla aquí y vamos a ponerle otras caras a este chamacote para ver que tal hermoso se ve y ahorita regresamos somnolencia eterna pequeño demonio y ahí ya lo podemos ver en una pose como arcando a pegaso así pequeño demonio ahí lo podemos ver con esa pose este lo puse déjeme quitarlo aquí tantito lo puse con esta cara de enojado así pelando los dientes y la verdad se ve muy bien este detalle de la cara permítanme se me cayó esta cosa como lo tengo así se le zafó aquí la ball joint pero no hay problema alguien en los comentarios muchísimas veces por tu comentario la verdad lo tuve mucho en cuenta me dijo que las sombreras de esta figura tendrían mucho a romperse o estaban muy delicadas de esta parte de aquí la verdad si estaban un poquito muy aguadas muy flojas solamente hay que tener cuidado al manipularla y al momento de quitarlas yo lo que recomiendo no es jalarla así porque se puede tronar esta parte de aquí como viene con un pin nada más agarrando el mushroom peg si lo jala se puede romper de acá o de la parte de aquí de los pins que están aquí arriba yo lo que recomiendo es déjenme enseñarles rápido para que lo podamos hacer aquí en cámara déjenme quitarles esta parte de acá ok so lo que yo recomiendo es abrir las sombreras así quitarle esta parte del pecho a ver si me deja porque luego con los con los guantes es medio difícil este que le podamos quitar estas cosas permítame ok ya se lo quité y le quitamos el cuello y abrimos esta parte de acá y en vez de jalarla hacia afuera yo lo que recomiendo es así hacerla permítanme quitenle esto hacerla hacia el frente así para que salga de aquí así que salga así no hacia afuera sino hacia el frente para que podamos sacarla y también al ponerla recomiendo que hagan lo mismo la ponen aquí la ponen así en el pin y la hacen hacia atrás así y ya no hace tanta presión en esas partes y queda mucho mejor la sombrera si no tienes tanto problema de que se te rompa la verdad muchas gracias por ese comentario si lo tuve mucho en cuenta este escuché mucho acerca de esas sombreras que si que se rompían cada ratito si no sabía o si no las tratabas con cuidado pero gracias por el comentario ya saben cualquier comentario que me dejan saber en la parte de abajo yo lo trato de leerlos todos y si tienen alguna sugerencia para tener más cuidado con las figuras déjenmelo saber ok voy a armarlo de nuevo para que veamos viendo otra vez los detalles y ahorita regreso ok y aquí lo puse en una pose de batalla solamente así rápido para que lo vieran con nuestro buen amigo Pegaso ahí lo podemos ver tiene la misma cara y todo ahorita vamos a pasar a ponerle la túnica para ver que tan bien se ve con la túnica y ya para cerrar el video ok ahorita regresamos así que se quede ahorita nos vemos ok y aquí ya lo podemos ver con su túnica y le puse la cara de los ojos concentrados este la verdad es un detalle sencillo pero bonito con esas sombreras encima de la túnica se ve muy bien este a ver déjenme acomodarle ahí está así lo podemos poner en una pose como si estuviera levitando a Pegaso así y Pegaso ahí está la verdad una figura muy bonita muy recomendable este si todavía no la tienes ve por ella y si ya la tienes déjame saber abajo en los comentarios a ver que te ha parecido esta figura este la recomiendo 100% cuando tienes a los dos hermanos ahorita el otro lo tengo en display pero luego lo traigo cuando tienes a los dos hermanos con la túnica o con las armaduras completas se ven hermosísimos déjenme quitar aquí a nuestro amigo Pegaso adiós amigos déjenme quitarlo ahí y este para que podamos ver solamente a la figura aquí a ver acomódate acomódate bueno déjenme recargarlo aquí para que no se nos vaya a caer ahí está ahí está se los recomiendo muchísimo y nada solamente me queda invitarlos a que se suscriban a mi canal compartan mis videos pongan la campanita de las notificaciones para que youtube les avise de todos nuestros videos y todo nuestro contenido si te gusta mi contenido y mis videos por favor regálame un like si no te gustan también déjame un like aunque no vuelvas a ver mis videos pero déjame un like y este comenta en la parte de abajo que te parece esta figura y alguna otra sugerencia que tengas por ahí que todos los leo este no me queda nada más que agradecerle a todos y cada uno de nuestros suscriptores muchísimas gracias a ustedes que ya se suscribieron y a todos nuestros nuevos suscriptores muchísimas muchísimas gracias cada vez somos más y la verdad eso me ayuda y me fomenta a seguir haciendo todos estos videos que los hago de todo corazón y espérenme tantito déjenme traer los a ver permítanme tantito a ver si no se me cae esta cosa que está media frágil a ver déjenme ponerla acá está medio frágil como que la armadura está demasiado pesada para él déjenme poner aquí a nuestro buen amigo Hypnos aquí de este lado no sé por qué o se caen para enfrente o se caen para atrás pero ahí está vamos a ponerles aquí y vamos a traer este acá así y vamos a traer a Pegaso aquí de todos modos ahí está para que pueda mover todo el frame so ahí está la verdad una figura muy recomendable muchísimas gracias por ver todos nuestros videos y no me queda nada más que decirles que de coleccionista o sea yo a coleccionista ustedes muchísimas muchísimas gracias y sin nada más que decir de esta figurota nos vemos en el próximo video ok sayonara sayonara go hola a todos yo soy sella de Pegaso quería invitarlos a la nueva sección de los juguetes de Julian las duplas de Julian en esta ocasión tenemos a estas dos figuras con tu voto déjanos saber cuál es el próximo video nos vemos en el próximo y tú ¿has sentido el poder del cosmos? sorry bye 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 bye